Ustedes han visto cómo se han desencadenado los hechos, han visto y espero que saquen una experiencia de tener mucho cuidado a quien meten a su casa durmiendo con el enemigo, pero cómo se origina todo este caos, cómo se origina todo el problema mental de esta joven, cómo se origina simplemente con el padre de esta niña, es que cuando él fallece, a ver no, olvídate ese no es tu padre, que ese no es tu padre, yo tuve la culpa Laura, Vamos a revelar secretos de familia, señoras y señores, todos estos problemas de acumulación, todo tiene un origen, muy bien, usted dice que tuvo la culpa, ¿por qué? Porque yo la alejé Guarden silencio en el foro y si no se van a hablar afuera, muy bien La alejé de su novio cuando ella estaba embarazada Embarazada de esta niña Es que ella era una niña, Laura, y yo quería un futuro mejor para ella, que estudiara Mi madre en ese momento quería una persona Alguien que, una persona estudiada Él era el amor de mi vida Que tuviera un futuro, pero la verdad estoy muy arrepentida, yo sé que hice mucho más Señora, quiero escucharla a ella, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con Vidal? ¿Fue mi primer pareja? El amor de tu vida El amor de mi vida Yo quedé embarazada y de repente él se desapareció Yo dije, me dejó embarazada ¿Eso es lo que tú pensaste? Sí Yo tuve a mi hija A ver, tuve a mi hija ¿Él la dejó embarazada? No, Laura, yo lo alejé ¿Qué hiciste? Pues lo mandé a amenazar y hice varias cosas para que él se fuera Se fuera lejos y... ¿Y le dijiste que la había... Que ella había... Que la niña había fallecido, que abortó, que no nació Que no nació el bebé, él no sabe qué Corazón, él estaba siempre... Ella estaba contenta cuando nació mi niña Porque mi niña nació blanca ¿Qué estupidez es esa? Dios mío, a mí me encanta la gente morena Él es un blanco moreno Él era así Muy bien Yo, la edad que tiene mi niña Pero él no sabe, Laura Yo volví a hacer mi vida No, pues sí Se lo tragó la tierra Se lo tragó la tierra Perdóname, hija Desde entonces ella cambió totalmente Ya nunca volvió a ser la misma mujer ¿Él no sabe nada? No, él no sabe Yo le dije que había abortado ¿O no sabía nada? No, no sabe No sabe porque le perdí el rastro Ya no volví a saber nunca de él Que pase, Vidal El padre es en la maquia de este programa Este programa localizó al padre de esta niña Aquí está Muy bienvenido No, ¿por qué no me dijeron nada? No, ¿por qué no sabía que él estaba aquí? Solo porque era moreno, señora Porque ella era muy pequeña, Laura Tenía 14 años A veces les desgraciamos la vida a nuestros hijos Se las desgraciamos la vida a nuestros hijos pensando Que hacemos lo mejor Y lo que hacemos es lo peor Estoy arrepentida, Laura De verdad Yo quiero que mi hija salga adelante Ojalá que Vidal Pues me perdone Y que le ayude a salir a mi hija adelante Junto con nosotras Muy bien, Vidal Vidal Vidal, discúlpame, perdóname por lo que te hice Pero yo quería que mi hija estuviera bien Ahora, por favor Sí, pero nos hizo un gran daño Ayúdame a sacarla adelante, por favor Nos hizo un gran daño Sí, yo lo sé Yo estoy arrepentida Porque usted me engañó Y me dijo que mi hija había muerto Pero ella está aquí Muy bien, Vidal Te discriminó porque eras moreno Y decía que no quería una nieta morena Así es ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó Bueno Desde la secundaria Viri y yo Pues nos enamoramos Ella resultó embarazada Pero no estuvieron de acuerdo Nuestros papás Eso fue lo que realmente pasó No estuvieron de acuerdo Y pues Nos separaron Eso Realmente fue lo que pasó Y la señora te dijo Que ella había abortado Y la señora Marta Me dijo que había abortado Pues ahí está tu hija Y pues aquí está Porque ella no habrá que sacar Y les agradezco Tú no sospechabas De que ella había O sospechabas Recientemente me metí a la internet Y consulté al Facebook Me encontré unas fotos Vi a una niña Y dije pues Tiene unos rasgos característicos De mi hermana Bueno, yo soy el más morenito De mis hermanos Y mi hermana Tiene unos rasgos iguales A mi hermana Entonces pues De ahí me surgió Esa necesidad Esa inquietud Esa duda Y pues por eso es que Qué vergüenza La verdad que me veas Por eso pediste el apoyo a Aida Claro De mi equipo de producción Así es Y ahí se desencadena Todo este programa ¿Verdad? Sí es ¿Qué quieres decirle a Viridiana? Qué vergüenza Que te amo Que eres Fuiste mi primer amor Yo también Y pues Nunca Me haces falta mucho A ella le da vergüenza Y dice que se ve horrible Que mata pasiones Pero él te quiere así Mija Él te quiere así Yo te amo Te quiero así Amo ¿No te importa Cómo se le vea? Claro que no Y vamos a salir adelante Junto con Vidal Muy bien Eso es correcto O sea A ti no te importa Pero obviamente Que si se ve sexy Es mejor ¿No? Ah no Claro Obviamente ¿Qué dice la psicóloga? Por favor No te voy a agarrar Me parece de verdad Maravilloso este reencuentro Y yo creo que Viridiana Va a necesitar ahorita Toda la ayuda Y todo el apoyo Yo de verdad Con gusto La puedo derivar Con un psiquiatra Que le hagan Un diagnóstico integral Y que le den El tratamiento correspondiente Y con esta red de apoyo Que acaba de generarse En este momento Yo estoy segura Que Viridiana Va a salir adelante Por supuesto que sí Ella va a salir adelante Ella era De alguna manera El reflejo De toda la vida Que ha tenido Que le han quitado Que le han quitado Que le han quitado Ahora le da pena Que la vean así Ay madre santa No me imagines El daño que te causaría Pero si no eres Nada fea Mi vida Solo que no te arreglas A ver El pelo Se arregla La cara Se arregla La ropa Se cambia Eres guapa Tienes buenas piernas ¿Qué pasa? Muchas gracias O si te ves a mí Cuando yo estoy Con el aguacate En la cabeza Es más Fíjate Que yo le dije A la producción Que yo iba a venir Con la pijama de oso Que mis hijas Le dicen Mata pasiones Con el pelo De aguacate Y ya estaba Todo listo Hasta que Le prometí a mis hijas De que no lo iba a hacer Porque mi hija mayor Me dijo Mamá Tú tienes un nieto Va a crecer Ya eres una loca total ¿Cómo vas a padecer Con el aguacate En la cabeza? Y por eso Me contuve Y no lo hice Y no lo hice Pero uno es lo que es Más allá Del pelo De la cara Del cuerpo O de lo que sea Es la personalidad Es la seguridad En ti misma Y es el amor A ti misma Lo demás Es lo de menos Tengo lo que amo Tengo lo que amo A mi madre A mi hija Olvídate del pasado Y vamos a empezar Y hay que olvidarse del pasado Hay que empezar de nuevo Hay que decir Gracias Virgen de Guadalupe Por una nueva oportunidad de vida Ahora mi amiga Me va a tener que dar Más clases Más clases Te va a dar Unas buenas clases A los dos La psicóloga Te va a ayudar ¿Verdad? Y obviamente Yo no quisiera Que hubiera pleitos Tampoco entre ustedes Lo siento mucho Nunca creí Que fuera Algo así Perdóname Yo no veo que causar Nada grato De hecho Pues soy mujer Al final del día Te enamoras A ojos ciegos De personas equivocadas Mi vida Lo bueno es reconocer A tiempo Tú sabes La cantidad de burras Hay que hablar con tu hija Uy no 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 Olvídate Por eso no deben de juzgar Muy bien No no hay que juzgar Ni tampoco Hay que juzgar Ni tampoco Hay que Tiempo te diste cuenta Hay que Hombres A la casa Esto lo voy a repetir 300 veces La mayoría de abusos Son por parte De los familiares Y de los familiares Más cercanos Ojo con eso Por favor No pierdan La vista De sus parejas Padres Padrastros Abuelos Que yo he tenido Tantos casos También Y obviamente Nosotros Lo vamos A denunciar Finalmente Princesa ¿Qué quisieras decir? Yo estoy muy feliz Yo no más quiero estar Con mi mamá Y mi papá Quiero que todo sea Como antes Laura Te agradezco muchísimo De verdad Estoy muy feliz De poder Al fin voy a poder Tener un papá Después de tanto tiempo Que decía uno Que decía ser feliz Muy bien Mi vida Y es que Muchas veces Dios nos pone pruebas Pero esas pruebas Que Dios nos pone Es porque después Nos va a dar Una lluvia De bendiciones ¿Verdad? Me alegro muchísimo De que puedan Estar nuevamente juntos No hay que olvidarse Que a los hombres Hay que conquistarlos También No porque los sientan Seguros No, 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 no Estos son unos desgraciados Entonces uno Tiene que arreglarse Verse bien Sentirse bien Porque también Es de adentro Hacia afuera ¿Verdad doctora? Todo es de adentro Hacia afuera El amor Debe ser primero Para ti Y luego Podrás recibir amor Para De alguien más No puedes dar Lo que no tienes Exactamente Gracias Víctor Gracias A todo el equipo De seguridad Que hoy día Han tenido que estar Como locos Con este caos Que se armó Gracias Laura Gracias De verdad Caos Aarón Yo no sé ya Ahorita Verdad En qué va a terminar Aarón Muy bien Muchísimas gracias De verdad Que Dios Que Dios Y la Virgen Los bendigan Los protejan Mucho cuidado Con las señales Si una hija tuya Da señales Cambia sus hábitos Se va de la casa Por favor Puede ser Un aviso De que algo malo Está pasando Que Dios Lo bendiga Hasta mañana Gracias Gracias